La propagación del COVID-19 en la región ha provocado que las autoridades regionales intensifiquen las medidas para evitar la propagación del virus por la ciudad. Por eso el jefe de Defensa Nacional de Trapacá anunció que esta semana comienza a operar el patrullaje montado. Vamos al inicio oficial, el patrullaje montado en la ciudad de Iquique, los cuales estaban pendientes debido a la falta de un equipamiento para los caballos, precisamente que son herraduras de goma, las cuales ya están disponibles, por lo tanto mañana ya iniciamos patrullaje montado en algunos sectores de la ciudad de Iquique. Pero el uso de animales, en este caso equinos, ¿es recomendable? ¿Los animales corren algún riesgo? El veterinario Cristian Salvatierra aclara la duda. En el Colegio Médico Veterinario están en la búsqueda de información que pueda definitivamente aclarar si este virus, el COVID-19, es transmisible tanto de los humanos al hombre como viceversa. Hasta el día de hoy no existe un estudio que así lo acredite. Por ello podemos aún pensar que los animales no son un riesgo, ni tampoco están en un riesgo de padecer la enfermedad. Respecto al uso de equinos para patrullaje, el veterinario precisó que las Fuerzas Armadas y de Orden que usan caballos para esta labor cuentan con los profesionales para el cuidado, entendiéndose que el que un caballo circule por lugares con mucho tráfico podría provocar algún estrés. Hoy en día la tendencia es cada vez a irlos retirando de estas situaciones. No veo hoy en día que el uso de ellos en un patrullaje vaya a revertir una situación de estrés. Pero sin duda que tanto el Colegio Médico como los médicos veterinarios hoy en día estamos en una tendencia a buscar a que el uso de estos animales sea bastante más disminuido y que debido a que aparecen tecnologías nuevas se puedan utilizar estas tecnologías sin tener que someter a los animales a situaciones de estrés que probablemente no son necesarias. El patrullaje montado ya comenzó a operar en Iquique, específicamente en los alrededores del Cerro Dragón para evitar que la población realice actividades recreativas.